El Opus Dei San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, se definía como un amante celoso de la libertad. Hacía hincapié en ideas madre que poseía en el corazón. Una de ellas que repetía con frecuencia era... En lo humano os dejo como herencia el amor a la libertad. San Pablo dice que Jesucristo, cosido con hierros al madero de la cruz, nos ha ganado la libertad de hijos suyos. Defendía la libertad porque es una condición imprescindible para amar. Y la vocación del hombre es el amor, ese amor que se manifiesta en el servicio. Yo trato de imitar a Jesucristo. Lo imitaremos mejor gracias a gentes como tú, que rezan y también tratan de imitarlo. Cada uno en su sitio. Porque el Señor ha querido que haya una movilización general de cristianos. Que en todos los ambientes, gentes de todas las edades, de todas las culturas, de todas las profesiones, no importa si sanos o enfermos. Si solteros, si casados, si viudos, si sacerdotes, no importa. Una movilización de almas que le digan, aquí estamos. ¿Para qué? Para servir. En esos momentos en que nadie quiere servir, queremos servir a los demás. Consciente de que la diversidad de ciudadanos hace a la riqueza de una sociedad, fomentaba que cada uno desarrolle su propia personalidad. Cuando terminé el colegio, decidí estudiar Bellas Artes. Y esto era en el año 74, cuando San José María vino a la Argentina. Y encontré en él un verdadero artista, una persona con una amplitud de miras, un entusiasmo que se me contagió para la edad que yo tenía. Y desde entonces tengo esta herramienta que es la pintura, que me da la posibilidad de comunicar a los demás todo lo que tengo adentro, mi interioridad. Bailar es una de las expresiones de libertad más importantes, porque moverse, mostrar una sensación o un sentimiento con el cuerpo, que de eso se trata bailar, es fundamental para mí. En una entrevista en 1967, San José María comentaba que siempre había defendido la libertad de los laicos para que a la luz de los principios del Magisterio de la Iglesia tomaran decisiones concretas que cada uno juzgue más convenientes según sus convicciones personales y aptitudes humanas. Invitaba a custodiar esa libertad que le pertenece a cada persona, sabiendo respetar siempre a los demás. Nos interesa que cada ciudadano obre con libertad, ya ellos. Y después que se entiendan, que no se maltraten ni con la lengua. ¿Por qué no sabéis entender todos? Entendéos. Quereos. Pasad por encima de las cosas pequeñas, de las discusiones inútiles. Quereos que este país es muy grande. Ese respeto por cada uno procuraba vivirlo él en primer lugar, invitando a tener una actitud abierta al diálogo. Recibo a todo el mundo con los brazos abiertos porque es mi obligación, porque yo tengo que ser otro Cristo, porque soy sacerdote. Me gusta que el clero se limite, y no es poco, a su misión espiritual, con los brazos abiertos donde quepan todos. Los de la derecha, los de la izquierda, los de enfrente, los de atrás, todos, todos, todos. No podemos cerrar los brazos a nadie. No podemos ser personas de partido. No podemos hablar de luchas. La lucha es anticristiana. De disputas. Nosotros hablamos de entendimientos. Nosotros hablamos de cambiar impresiones para llegar a un acuerdo. Pero de pelearse, de odiarse, no. Esta actitud de diálogo lleva a que cada persona elabore libremente sus propias opiniones sobre los diferentes aspectos de la vida social, cultural y política. Lo que más me ha abierto la mente es no estar atada ni a ideologías, ni a dogmatismos, a respetar a todos. Si tuviera que rescatar a alguien así que influyó mucho en mí, ha sido San José María dándome esa apertura mental de respetar a todos y sobre todo de aprender y de quererlos, más que nada. No me cansaré de repetir que una de las más evidentes características del Opus Dei es su amor a la libertad y a la comprensión. En lo humano quiero dejaros como herencia el amor a la libertad y el buen humor. Yo recuerdo que el primer norteamericano que llegó a estudiar allá en Roma, en el colegio romano, Dick Riemann, acababa de participar en las elecciones en las que fue elegido John Kennedy como presidente y uno de los residentes que vivían, ya un poco mayor en Roma, le preguntó Dick, ¿y votaste por John Kennedy? Inmediatamente San José María lo interrumpió y le dijo Fernando, esa pregunta está de más. Aquí a nadie le interesa si Dick votó y por quién votó. Bueno, es una anécdota entre muchísimas que podría recordar, también de otros ámbitos, no solo políticos, en temas así de libertad personal, en los cuales San José María quería que respetáramos muy delicadamente la actuación personal de cada uno. Lo mismo con lo que yo, hay un montón de otra gente muy distinta a lo que pienso yo y que con ellas nos llevamos magníficamente bien y las enseñanzas de San José María son tan buenas para uno como para el otro. Estaba convencido de que es muy positiva la diversidad de convicciones en la sociedad. Amor a todas las almas, convivencia, es un lugar de paz. Cada uno piensa lo que le da la gana en las cosas terrenas. Los demás le respetan. Eso mismo quiso para los fieles del Opus Dei, que son cristianos corrientes en medio del mundo, que procuran comunicar a todo tipo de personas el llamado universal a la santidad a través del trabajo cotidiano. Yo llevo 47 años en el Opus Dei y no he hablado nunca de política. Antes me cortaré la lengua, lo he dicho hace pocos días aquí en Buenos Aires una vez más, con los dientes la escupiré, lejos que hablar de otra cosa que no sea Dios. Pero tú puedes hablar de política con los tuyos como un ciudadano cualquiera. Y aquel también, y el otro, y el que pasa por la calle. Yo no. Y os aconsejaré a todos que os respetéis, que conviváis, que vayáis por la misma cena tranquilos. Esta es la frase que suelo emplear. Que no os queráis mal. ¿Eh? Si no, no sabéis a los de la libertad, como decís. Quienes sepan de mí, quizás se sorprendan al ver este video. Y que digan, como este tipo, siendo el partido que era, puede ser el Opus Dei, ¿no? Y al fin y al de cuentas, es lo que a mí más me gusta, ¿no? Es hacer saber que en el Opus Dei hay gente de todas las ideologías, de todos los niveles socioeconómicos, de todos los lugares, de todos los lugares del mundo. Nunca, en el tiempo que estuve ejerciendo mi función pública, recibí del Opus Dei absolutamente ninguna indicación sobre cómo debía comportarme, cómo debía votar o cómo debía tratar alguna cuestión. Libertad, hijos míos. No esperéis jamás que la obra os dé consignas temporales. El Opus Dei es una gran catequesis que está extendiéndose por el mundo. Son afirmaciones todo, afirmaciones afectuosas, cosas de comprensión, he dicho hace un momento, ¿eh? No son cosas de discusión, ni de luchas, no. No luchamos con nadie, amamos a todos. El objetivo único del Opus Dei ha sido siempre contribuir a que haya el medio del mundo, de las realidades y afanes seculares, hombres y mujeres de todas las razas y condiciones sociales que procuren amar y servir a Dios y a los demás hombres en y a través de su trabajo ordinario. Lo que más me gustó del mensaje de San José María es que vivir el trabajo cara a Dios adquiere un valor enorme. En el caso mío, esto me ha enriquecido y me enriquece cada día como hombre de fe, como trabajador y como amigo de mis amigos. Una vez, un sacerdote de Opus Dei, hablando sobre mi profesión y algunos conflictos que tenía con ella, me dijo, nunca te olvides que la Virgen también bailaba. Entonces, bueno, me di cuenta que para mí bailar también puede ser una forma de oración. A mí no me va ni me viene, no me importa. Me da igual que sea ministro o barrendero. Pero, lo único que me interesa es que se haga santo en su trabajo. Hace casi 30 años que estoy aquí en La Nación y la verdad es que no me he sentido nunca solo. No solo porque en esta redacción trabajan casi 400 personas, sino porque desde el primer momento me sentí muy acompañado por José María Escribá de Balaguer. Él se ocupaba y se preocupaba mucho por los medios y creo haber aprendido de él que esto del periodismo es la búsqueda de la verdad para después difundir la verdad. Cada uno obra con completa libertad personal y formándose autónomamente su propia conciencia de frente a las decisiones concretas que haya de tomar. Mi principal responsabilidad pasa por tomar decisiones. Estas decisiones afectan o impactan directo o indirectamente en el grupo de gente con la cual trabajo. Y cuando tomo una decisión, no solo trato de que sea tomada con fundamentos económicos, financieros, sino también fundamentada en valores cristianos. Deseamos que respeten la vida nuestra, que es una vida en medio de la calle, llena de sencillez, muy amiga de la libertad de los demás, con responsabilidad. Porque la libertad sin responsabilidad personal no es libertad, es libertinaje. Y si yo defiendo la libertad de los otros, tengo derecho a defender la mía. Yo respeto la de cada uno, con todo cariño. Bueno, exijo que se respete la mía, tanto más cuanto que yo estoy aquí para servir, no para mandar. Y tú igual, para servir, todos para servir. ¡Hala! A través de los libros procuro brindar herramientas a los chicos para que reflexionen. Me importa que piensen, que adopten una postura inteligente ante tantos aspectos de la realidad que los envuelve. Hace 21 años que preparo deportistas y también los intento preparar para la competencia de la vida. Te veo todos los argentinos. Pasad por encima de pequeñeces. ¡Hala! Ya es hora de que os quedáis, de que os apretéis en un abrazo fuerte, fuerte. Por motivos terrenos no tengáis nunca disgustos entre vosotros y malquerencias. Quedéos como hermanos. Nuestra señora de Luján nos bendecirá así. Y esta nación será en el mundo una maravilla. Y llevará, arrastrará a otras por caminos limpios. Y hará felicidad a muchos hombres. Nuestra señora de Luján nos bendecirá así. ¡Vamos, vamos! Y hará felicidad a los niños. Y hará felicidad a los niños. Y hará felicidad a los niños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.